Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! La castañera está muy extraña, no voy a torrar, no hay más castañas. La castañera, bolsa roguera, y si no puedo, será castañera. A mí a eso, pero no me agrada, porque no sé, torrarles castañes. Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Baimés castañes, torrades al foc, ara castañes que ballen el rock. Si es la castañera, un únic favor, torres castañes a la tardor. La castañera, ara ven castañes, castañes torrades. Arriba de... Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go!